Bueno, muy buenos días a todos, gracias por estar, bienvenidos a la presentación de lista vida y familia, que tengo el honor de presidir junto con otras personas, que tengo el honor de que me acompañen, gracias por haber aceptado el desafío y por haber comenzado a intervenir y participar en estas elecciones que serán para nosotros directamente el 14 de noviembre. Muchas gracias entonces a Liliana Pablo, que me acompaña en segundo lugar, Carlos Pastor que no está hoy aquí con nosotros, en cuarto lugar Liliana Schmittalter, en quinto lugar Américo, que no está con nosotros por enfermedad y en sexto lugar Laura Aguirre por razones laborales no está. Así que muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos ustedes, al equipo que conformamos, muy lindo de trabajo, que ya venimos un poco más de un mes trabajando, haciendo la primera experiencia en política. Queremos estar presentes como vida y familia, por eso es que hemos resuelto presentarnos y bueno, ante la sugerencia, el consejo y el empuje del diputado Juan Argarañás, que tengo el gusto de presentarlo aquí a mi izquierda. Bueno, muchas gracias, gracias al contador Diego Reichen, para nosotros una gran alegría, que podamos contar con la lista aquí en la ciudad de San Carlos. Nosotros comenzamos todo este proceso en el año 2016 para comenzar a hacer un espacio político que defendiera los dos pilares que tenemos, que es la defensa de la vida y la familia, pero también en estos 19 meses de trabajo en la legislatura se han presentado muchísimos proyectos para acompañar a las pymes, para acompañar en el tema de la seguridad, por el tema de salud. Así que la verdad que se viene haciendo un trabajo muy lindo, el bloque vida y familia somos el 6% de los 50 diputados y el año pasado hemos presentado el 20% de los proyectos, por eso es el bloque más productivo. Y este año para nosotros una enorme alegría porque cuando comenzamos en el año 2016, el 2017 logramos armar solo 4 listas y en el 2019 armamos 20 listas y este año ya tenemos 39 listas en 32 localidades. Y eso es importante porque en la mitad de las ciudades de la provincia de Santa Fe, así como está la lista encabezada por el contador Diego Rachel, por Lili y todo un equipo re lindo, va a haber un espacio, hay una lista nuestra a la cual van a poder acompañar y van a poder votar. Y además de esa representación territorial de esas 39 listas en 32 localidades, también nos preguntamos por qué no llevar esa representación a nivel de diputados y senadores nacionales. Por eso estamos también presentando esta lista, como nuestro partido Vida y Familia, es un partido provincial, necesitábamos sí o sí ir por una alianza, por eso vamos por la alianza Podemos, que nos va a permitir, nos va a dar la bandeja legal, por así decirlo, para poder participar el 12 de septiembre en las PASO. Estuvimos recorriendo en 15 días, estuvimos recorriendo más de 35 localidades, me acompaña en la lista María Inés, bueno yo soy de Rafael, actualmente estoy como diputado provincial, María Inés que es de Las Rosas, que estuvimos compartiendo la semana pasada, Las Rosas, las parejas, Patricia Silva de Cataño que es de San Lorenzo, Nahuel Bay que es de Santa Fe y Gisela Weller que es de Venado Tuerto. Así que armamos un muy lindo equipo de 19 personas de 13 localidades y eso también me parece muy importante porque cada una de ellas le aporta una mirada desde el territorio y nos permite conocer cuáles son las necesidades en cada uno de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Así que este 12 de septiembre también tenemos la posibilidad de votar por una lista que nos represente nuestros principios, nuestros valores, que como les decía antes, defendemos la vida, defendemos la familia, defendemos el trabajo, la responsabilidad, el esfuerzo y todo lo que venimos haciendo estos 19 meses nos comprometemos en llevar todo ese mismo trabajo. Si entramos, si entra Patricia en la Cámara de Diputados, si entro yo en la Cámara de Senadores, vamos a seguir haciéndolo con la misma pasión. Así que muchas gracias, quería agradecerle a los medios presentes, a la familia, a los amigos, al Pastor Omar también, gracias por estar, gracias por crear este espacio y bueno, si quieren hacer preguntas estamos abiertos. Juan, yo le quería preguntar cómo surge la idea de que sea Diego el que aquí en San Carlos a nivel local encabece la lista. Nosotros decíamos que son una lista nueva, pero ellos son muy conocidos, digo ellos porque hablo de Diego y todo su grupo de trabajo en lo que hacen aquí en San Carlos con respecto a la otra actividad que es como la más conocida que es la de la Iglesia Evangélica. Pero bueno, cómo surge justamente esto de traer a Diego, digamos, a otro ámbito que es el que no lo teníamos tanto como es la política. Gracias por tu pregunta. Nosotros al tener ahora nuestro partido provincial Vida y Familia, nos permite presentar en categoría de gobernador, senadores departamentales, diputados provinciales, intendentes, concejales y presidentes comunales. Y lo que hicimos en las 32 localidades donde se armaron listas, en algunas hay internas, en Santa Fe por ejemplo hay 5 listas, en Recreo hay 2, en Santo Tomé hay 2, son internas súper sanas, entre todos ellos trabajan juntos. Y lo que hicimos es, en cada lugar armaron la lista. Nosotros en ningún momento digitamos desde Rafael o de Santa Fe. Entonces acá nosotros siempre hablamos que hay que buscar la mejor, la persona mejor posicionada, la que más intención de voto tiene y la que mejor imagen tiene. Y bueno, todo el equipo de acá de San Carlos decidió que sea el contador Diego Reicher. Y lo otro bueno, todo este proceso del año 2016, 2017 que venimos trabajando, Diego, Omar y varias personas, Lili, también se sumó, muchas personas nos vinieron apoyando en todo este proceso político. Y es la primera vez que presentamos la lista aquí en San Carlos. Una pregunta para Diego. Si bien el ámbito de trabajo, como mencionaba, los ejes puntuales es la defensa de la vida y la familia dentro de este equipo de trabajo, si tendría que precisar los ejes de trabajo puntualmente aquí en San Carlos Centro, por los cuales la gente debería votar por usted, bueno, ¿cuáles serían esos principales temas por los que comenzarían a trabajar aquí específicamente en la ciudad? Bueno, nosotros tenemos, hemos estado trabajando sobre algunas ideas para llevar adelante en el consejo que refieren a la salud, que hemos notado que es un tema de gran preocupación a las personas. Es más, hemos hecho encuestas, la mayoría de las personas nos han señalado el problema de la salud en San Carlos. Si bien la salud es un tema provincial, no hay duda que la comunidad puede aportar algo como comunidad a mejorar la infraestructura de salud. También hemos visto otro problema el tema de seguridad, en segundo lugar, y también hemos estado trabajando en algunos proyectos puntualmente que en su momento los vamos a detallar. y también el tema del empleo, hemos también trabajado y abordado en esto, infraestructura en la población y también en transporte. Son todas las áreas, si bien nosotros tenemos como centro vida y familia, la vida y la familia debe nutrirse de estos servicios. Para hacer vida y tener una familia fuerte y estable, la familia debe contar con una base de infraestructura, de servicio en salud, de educación, es otro tema muy importante que no señalé, que también nos preocupa y queremos llevar adelante como apoyo. Nuestra función fundamental va a tener que ver con la gestión, gestionar para lograr. Imagino que también la idea será que toda la tarea social que ustedes realicen se pueda de alguna forma ramificar aquí en San Carlos, porque a veces queda como muy puntualizada en las iglesias, en el caso de ustedes, y eso sabemos que no es tarea solamente de estos sectores, de las iglesias. Te agradezco la observación porque me señalaste algo que omití, que nosotros hemos y siempre hemos realizado una tarea social. Hemos tenido entre las iglesias, varios de las iglesias de la localidad, servicios sociales como ropero comunitario, kilo de amor, corte de pelo gratuito, una serie de trabajos que hemos desarrollado acá que también esto nos ha hecho conocidos por la ciudad y muy agradecidos desde la gente hacia nuestra tarea. Así que continuamos con esto y ahora esto lo utilizamos como plataforma para poder estar en este lugar ahora. Claro, destaquemos que justamente las iglesias, nosotros que somos testigos y tenemos mucho contacto con Diego, con Lidia y con Omar, hacen una tarea dentro de la sociedad que consiste también en caminar las calles, ¿no? Y quizás otros aspectos no los focalizan. Exacto. Esto lo destaco porque conocen la realidad de las familias. Eso es muy importante a la hora de llevar proyectos, ¿no? Exacto. Muchas gracias por este aporte también, es verdad. Nosotros estamos todos los días en contacto con personas de distintos barrios, de cada barrio, donde nos presentan necesidades a las cuales acudimos para satisfacerlas, si podemos hacerlo nosotros, y si no gestionar la salida y la solución para la familia. Así que somos como iglesia, digamos, inicialmente un gran centro de contención. Y ahora hemos visto sobre la necesidad de que la vida y la familia sea fortalecida, fortalecida como núcleo de la sociedad. Por eso es que hemos resuelto estar presente en un ámbito que por muchos años hemos dejado de lado. Pero ahora entendemos que debemos estar presentes. Sí, lo otro que compartía recién, hay que unir la agenda de la política con la agenda de la gente. Nosotros el año pasado comenzamos un plan que le denominamos Plan Mil Visitas, que mucha de la información que te iba diciendo el contador Diego y Rachel, la vamos sacando de ahí, de las visitas que algunas las hacíamos virtuales, cuando se complicaba por el tema de la pandemia, lo hacíamos de forma virtual o por Zoom o por videollamada. Íbamos completando un formulario y ese formulario nos dio muchísima información. Y ahí detectábamos dos cuestiones. Una, cuáles eran los temas que más le preocupaban, en este caso, a todos los ciudadanos de San Carlos. Pero lo realizamos en 25 lugares, en 25 ciudades estamos realizando este plan y nos permite tener como un termómetro para ver la sensación. Por ejemplo, vos a Sauceviejo y el tema que más preocupa es el tema de transporte. Venía acá a San Carlos, el tema que más preocupa es el tema de salud, que recién comentaba el contador Diego Rachel. Entonces en cada lugar vas teniendo esos matices. Igualmente a nivel provincial nos da casi el 30%, que es lo que más preocupa es el tema de la inseguridad. Y ahí lo que te comentaba Diego, yo hago un adelanto. En varias ciudades estamos presentando un proyecto, que yo lo he presentado como proyecto de ley, que se llama Ojo, es en alerta. Que es un programa que se viene implementando en un municipio de San Miguel y ya en varias localidades la idea era que se comience a implementar en todas las localidades de la provincia de Santa Fe. Y bueno, hace un rato pasamos por el centro de monitoreo. Ustedes ya tienen el centro de monitoreo. Ojo en alerta lo que trabaja en el primer eslabón de la cadena de la inseguridad, que es la detección. Entonces con una herramienta, que es el WhatsApp, directamente. Yo por ejemplo acá ya tengo el de Rafaela. Tenés el número. Entonces directamente yo veo a una persona que por ejemplo está saltando un tapial y automáticamente le mando un mensaje. Y le digo, mirá, en calle Begrano, al 1300, hay una persona que saltó al tapial. Y ahí eso le va informando, ¿no es? Ojo en alerta. Le puedo mandar fotos. Lo que hace es usar una herramienta que ya tenemos todos, que es el WhatsApp, a llorar al nuevo tiempo. No es que tenés que bajarte una aplicación, no es que tenés que llamar a un nuevo número, sino vos vas informando de alguna situación. Por supuesto que esto hay que articularlo con el centro de monitoreo, que ustedes ya tienen aquí en la ciudad de San Carlos. Y ese centro de monitoreo luego lo articula con las fuerzas policiales, que son las que tienen que actuar para prevenir. Pero trabaja rápidamente, muy baja inversión y alto impacto en el tema de la seguridad. Y lo otro que hace partícipe con un concepto que hoy se llama seguridad ciudadana, donde el vecino es partícipe también de que la ciudad esté más segura. Por el tema de que va avisando, va comunicando. Si hay un incendio, automáticamente se está incendiando una casa y eso también conecta con los bomberos, una ambulancia. No solo conecta con las fuerzas policiales, sino con también todo el servicio de salud y el tema de los bomberos. Claro, aplicar la tecnología. Lo que hacemos en realidad tal vez más para esparcimiento que para otra cosa, pero con las herramientas las tenemos. Yo por ejemplo, digo, bueno, ahí vi que están robando en un negocio en calle San Martín al 500. Y automáticamente ya reciben, por supuesto, porque hay que poner personas que atiendan todos esos whatsapps, respondan rápido y conecten con la policía. Que son los que tienen que hacer respuesta. Siempre que se tome con salida, porque por ahí hay personas que... Bueno, pero fíjate, claro, está bueno, porque por eso se hace mucha capacitación. Todas las personas que se van sumando al programa son las personas que asumieron la responsabilidad e hicieron la capacitación. Y después se trabaja con los comercios en un tema de incentivo. Entonces, por ejemplo, eso no lo alcancé a ver bien, pero a lo mejor una persona que tuvo la mayor cantidad de detecciones, ese mes la premiás. Entonces trabaja con un incentivo para los que van haciendo bien las cosas y eso también... Pero tienen muy baja... En los lugares donde lo implementaron, tienen muy baja... Poca llamada, así, de personas que a lo mejor hacen una broma, un chiste. Tienen bajísimo nivel. Porque la gente se capacitó, se comprometió, y es partícipe y mejora también. Y es baja inversión y alto impacto. Bueno, nosotros lo hemos presentado como proyecto de ley y lamentablemente está en la comisión de seguridad y no avanza.